Cuando me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que vi no era cierto Me vuelvas a despedir si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Me vuelvas a despedir si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Me vuelvas a despedir si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Si me vuelvas a llamar, yo te vuelvo a volar, ya me cansé de escuchar, me acusas y más de giras No me vuelvas a llamar, no te voy a hacer volar, otra oportunidad no te la doy Toda esta tierra ¡Adiós! Me vuelvas a despedir si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Me vuelvas a despedir si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Si me vuelvas a despedir si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Si me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad no te la doy Si me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad no te la doy Si me vuelvas a llamar, otra oportunidad no te la doy Si me vuelvas a llamar, mi Careful Si me vuelvas a llorar Si me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad no te la doy